Buenas, pues como habéis visto en el título del vídeo, hoy os traigo productos terminados. Hay de todo un poco como a mí me gusta. Empezamos. Hace poco enseñé esto en un haul, que no recuerdo bien si lo hice por aquí o lo hice en Instagram. Y bueno, compré este aparatito para la entrada, un ambientador que es Zen, se llama así, del día. Buenísimo, me encanta el olor que tiene, no es nada empalagoso, súper bien. Bien, ¿qué pasa? Que este aparato ha dejado de funcionar porque le ha dado la gana, o sea, ha durado un mojón. Así que yo no sé, si alguna la habéis comprado en el día y también os ha durado un mojón, o sea, un mojón os puedo decir, un mes, un mes y poco, no llega a dos meses. Así que si a alguna le ha pasado lo mismo, por favor comentármelo para saber si es que este aparato es un mojón o es que yo he cogido el único que estaba estropeado. Que puede ser, porque yo tengo un tino para eso, para eso tengo yo un tino que ni te cuento. Así que por fin, si sabéis comentarme, porque quiero comprarme otro para la entrada, ya que la entrada pues suelo tener micado. De hecho ahora mismo tengo el típico micado rosa de Mercadona que huele tan 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 bien. Pero como es en un sitio que es pequeño, donde ponemos mascarilla, llave, tal, no sé qué, no sé cuánto, los micados al final terminan siempre caéndose alguno. Entonces prefería un aparatito así. Y no sé si repetir con el del día o comprar otro. Este funciona a pila, que es lo que me gustaba, que funcionaba a pila, que no tenía que tener ningún cargador ni nada enchufado. Entonces no sé, si sabéis de alguno que sea así económico y de este estilo, pues recomendadme. Bueno, le valía tanto los sprays de Mercadona como los del día. Es de la marca My Home, son tres bolsitas. Creo que lo cogí en Druni o alguna cosa de esta, en algún pedido. Son para seis semanas con aroma intenso. Son tres bolsitas para armarios. ¿Esto huele nada más que la caja? Ay, de verdad que bien huele. Bueno, os puedo decir que lleva en el armario como tres semanas y sigue oliendo como el primer día. O sea, que lo compré en plan de, bueno, venga, voy a coger, bueno, bueno, vamos a probar. Pero es que estoy flipando, me ha gustado un montón. Así que sí, evidentemente que repetiré. Porque me gusta el aroma que tiene. Es muy potente, deja una fragancia en toda la ropa del armario. Y os puedo decir que en el armario que está, es un armario grande. Y está durando un montón. O sea, pero un montón, un montón. Que os juro que lleva tres semanas. Y es que huele como el primer día que lo colgué. O sea, me encanta. Esta vela hago un poco de trampa porque en realidad es esta que está aquí. Pero es que quiero tirar la caja porque... Ya sabéis que yo guardo las cajas para después acordarme. Pero es que esto va a durar un mojón. Digo un mojón porque es que la enciendo un montón. Es esta vela de aquí y tú dirás, pero Vero, si está casi... No, no está tanto, ¿eh? Lo que pasa es que se queda mucho resto en las paredes. Es lo que no me gusta. Va bajándose, que no sé si se podrá ver ahí las diferentes alturas, ¿vale? Según vas usándola. Pero se quedan muchos restos en las paredes. Y eso es lo que no me gusta de esta vela. Aroma tiene un montón. La verdad es que tiene bastante aroma. Huele muy bien. El bote es muy grande y vale 2,95. O sea, que está tirado de precio y os la recomiendo muchísimo. Porque yo vi esto y dije, ¡ah! Estos frutos rojos. No. De hecho, cuando os lo enseñé que lo había comprado, en el vídeo de Primari Druni, dije, ¡frutos rojos! No, no frutos rojos. Porque esto lleva... Banana, fresa, melocotón, canela, azúcar y violeta. Esto huele, niña, que alimenta. Huele que alimenta. Es que dura hasta 40 horas y pesa 190 gramos. Pues eso, os la recomiendo bastante. Os saco el paquete porque lo iba a tirar y sé que después no me voy a acordar de enseñárosla. Evidentemente no lo he terminado porque esto hace muy poco que lo compré. Son las velas que os enseñé en el vídeo también de Primari, de 80 céntimos, de limón y lavanda. Apagadas huelen muchísimo. Muchísimo. En plan de, como habíais recomendado, las de Mercadona para meterle en los cajones porque huele súper bien. Encendida, no huele nada. De hecho, cuando... Bueno, miento. Huele una pizquinina pero te tienes que acercar. Entonces es como si no le era nada. Y cuando se consume toda la mecha siempre queda un poco de resto, o sea, como una capita entera por abajo de vela. Con lo cual se desperdicia vela. ¿Volveré a comprarlo? Pues no lo sé. Sinceramente, no lo sé. ¿Por 80 céntimos para el quemador y poner arriba cositas para que queme y utilizarlo no para aroma sino para el quemador? Pues sí, para eso sí, como una vela normal y corriente. ¿Para temas olores? Pues no. Entonces, ¿por 80 céntimos lo compraría? Pues puede ser, puede ser. Pero por eso, para el tema quemador. No porque vaya a dar olor porque encendidas no huelen nada. Bueno, dice que duran 3 horas y media y sí, más o menos dura ese tiempo encendida. Pero ya digo que no se termina de consumir del todo. Concretamente, este producto que es de KH7, desinfectante insecticida para el suelo, es insecticida contra cucarachas, hormigas, arañas, pulgas y ácaro. La primera vez que utilizas esto, echas como unos 5 tapones en el cubo de la fregona. Si lo usas muy a menudo, pues con un tapón tienes suficiente. Si quieres reforzarlo un poquito más, 2 tapones, 2-3 tapones. Si tienes algún tipo de plaga, pues o bien echas 2-3 tapones o bien echas otra vez o una vez a la semana los 5 tapones. Si tenéis animales, no os lo recomiendo, ¿vale? O si lo vais a utilizar, pues que los animales estén fuera mientras lo estéis utilizando y hasta que no esté totalmente seco y que no sean animales que vayan a chupar el suelo, ¿vale? Porque no es bueno para los peluditos. Entonces, por eso no lo voy a comprar. Pero sí que es verdad que yo con esto he notado, sobre todo cuando tuvimos una plaga aquí en esta calle, que tuvimos una plaga dormida, no me entró ni una. Ni una. Y estaban todos mis vecinos desesperados. O sea, yo recuerdo que ese año, mi vecina de enfrente que estaba de vacaciones, vi como una hilera estaba entrando por debajo de su puerta, llamé a un familiar, almela de Dios, papo de Entra, cuando yo entré a esa casa. Toda la cocina. Que eso parecía una película de miedo. La madre y yo estuvimos limpiando durante horas y desinfectándolo todo. O sea, horrores. Y no me entró a mí ni una. Porque yo utilizaba esto una vez por semana. O sea, que os lo recomiendo muchísimo para los bichis. Estas bolsitas, que yo creo que las compré por un euro, si no mal recuerdo, en Alcampo. Euro, euro y poco. Para el tema de las humedades. Los castarritos estos anti humedad. Pues han funcionado bastante bien. Recogido bastante bien la humedad. Y pues repetiré. Sí, pues cuando vaya Alcampo la cogeré. Cuando vaya Alcampo las volveré a coger. Los aparatitos son estos de aquí. Si tengo algunas fotos os dejo también. Así que si tenéis estos aparatitos os lo recomiendo. Este fregazuelos, pues con aroma spa. Perfuma brillante y limpia. Es verdad que el suelo se quedaba muy bien. Pero el olor no duraba mucho. No duraba mucho. Entonces no repetiré. Este no. Este es un producto random. Que os lo voy a recomendar. Porque ahora viene una época un poco... Y esto os lo voy a recomendar muy mucho. O sea, muy mucho. Se compra en el herbolario. Uy. O centro de dietética o productos naturales. ¿Vale? Es jalea real pura. Esto está malo como todas sus muelas. Os lo digo. Malo y caro. Pero es efectivo muchísimo. Esto se guarda. Viene súper bien protegido. Con corchitos y todo esto. Sea esta o sea de la marca que sea. Pero que sea de verdad jalea real pura. Yo os enseño esta. ¿Vale? De la marca Marnis. Esto viene en un botecito de cristal. Que tiene que estar refrigerado. ¿Ves esta cucharita? Pues eso es lo único que te tienes que tomar. Por las mañanas. ¿Y para qué es esto? Para cuando estás que no puedes con tu cuerpo. O sea. Ahora que viene la primavera. Que tenemos un choque ahí. Que a muchas nos repercute mucho. El tema este del cambio de estación. Y nos sentimos flojas. De caída. Que no dormimos bien y tal. Por la noche melatonina. Y por la mañana jalea real. Combinación perfecta. Esto te da vitalidad. Sin ponerte nerviosa. Como por ejemplo puede ser productos que contengan té verde o cafeína. Que prácticamente es casi lo mismo. Te da ese chute de energía que necesitas. Para tirar todo el día. Sin alterarte el sueño. Ni alterarte la presión. ¿Vale? La tensión mejor dicho. Porque si utilizas productos con té verde. Cafeína y todo esto. Te excita mucho. Y si tiras para adelante. Pero te pone a atacar de los nervios. Esto no. Esto te ayuda a eso. A poder estar activa. Sin que te ataque de los nervios. Sin que te aumente la presión sanguínea. Y sin que te dé un parraque. Maravilloso. De verdad. Os lo recomiendo muchísimo. Esto trae 20 gramos. Tiene para muchísimo tiempo. Lo malo es que eso que una vez abierto. Pues no se puede conservar ahí el ciento y la madre. Y ya digo que es carito. Pero de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Porque merece mucho, mucho, mucho la pena. Este es el de mano. No os lo recomiendo para nada. De Nakomi. O sea que peste más. ¡Hala! Por Dios. Esto es como... Que dice que lleva extracto de aloe. Lo compré porque estaba baratito. ¿Cómo huele esto? A ver. Es el típico olor a hierbajo recién cortado. No el olor a césped recién cortado. Que bueno. Hay algunas personas que les puede gustar. No. Hierbajo cortado. ¡Uy! Que peste más mala. De verdad que nos ha costado. Que sí. Que las manos muy bien. Que no... Que es verdad que no te reseca mucho. Por el aloe y todo el rollo. Se absorbe muy rápido. Muy poca cantidad. Es más ligerito que otros. Que es más como más denso. Pero es que la peste echa para atrás. O sea. De verdad. Entre este y el otro que compré. Que os enseñó una beco. Le ha pescado. Que tino tengo. Menos más que ya me he comprado otro. Que bueno. Esto es un spoiler total. Vamos. Un spoiler total. Esto. De Bavaria. Vale 1,50€. Maravilloso. Cómo huele. Cómo huele. Madre de Dios. Pero esto. Qué pestazo. Este champú lo he estado utilizando mi marido. Es de cebolla. Es de farmacia. De la marca TH Pharma. Es con extracto de cebolla rojo. Esto da un volumen. Que lo flipáis. No es nada caro. Creo que ha costado 3-4€. Para todo lo que trae. Porque es que trae un litro. Y con muy poca cantidad. Es suficiente. Y de verdad que esto. Da un volumen. Maravilloso. O sea. Si queréis volumen. Os lo recomiendo. Muchísimo. Esto me lo regaló mi amiga Rosa. Es un esfoliante. Corporal. De la marca Bell. Ovelle. Me gustó por dos razones. Una. El olor. Me gustó muchísimo. Es de argán. Y los productos de argán. No suelen oler bien. Sí. No suelen oler bien. Porque el argán en sí. Como que no huele muy bien. Pero este sí me gustó. Como olía. Y me gustó también. Porque es para piel seca. Yo tengo las piernas siempre secas. Aunque me estoy echando cada dos por tres cremas. Pero bueno. Ya cada vez la voy teniendo menos seca. Así que es verdad. Y es que es crema. Con esfoliante. Entonces. Te quitas el paso. O te ahorras el paso. De después de la ducha. Echarte alguna crema. Corporal. Y me gustó mucho. Yo lo he usado más que nada. Ya digo. Para las piernas. Y me ha gustado el granulito que tenía. Y todo. Y me dejaba una sensación. Pues eso. De haberme echado crema. No te notas nada. Pesada la piel. No te notas que tengas nada echado. O sea. Tú te tocas. Y tú dices. Estoy suave. Punto. No noto que tengo echado crema ni nada. Y esfoliaba bastante bien. Entonces. Os lo recomiendo. Esto se vende en Eroski. Repetiría. Es que aquí no lo hay. ¿Vale? Aquí esto. Pues no lo hay. Entonces. Pues no repetiría. Por ese motivo. Este gel de baño. Lo compré para mis niños. Se supone que es el que menos mierder tiene. ¿Vale? En ingredientes. Pues el primero es agua. El segundo es sodio, coco, un sulfate. Después glicerina, coco glucoside. En fin. Que yo no le vi. La verdad es que. A ver. Que ya sabéis que yo de esto no entiendo mucho. ¿Vale? Pero casi los más conocidos. Los que son más habituales. Que nos dicen. Bueno, no. Eso no. Eso no. Pues oye. Como que no vi yo muchos ahí. De todas formas. Tendría que mirarlo bien, bien, bien. Con el libro. Pues ya sabéis. Yo de esto no entiendo. Yo lo miro todo en el libro. Que para eso están. Pero bueno. Es el que menos mierder del Mercadona tiene. Y lo probé. Es para piel normal. Pero he de decir. Que esto deja la piel súper bien. Yo pensaba. Que esto era para pieles delicadas. O pieles secas y demás. Pero no, no. Me ha gustado un montón. Y repetiré. De hecho tengo otro ahí en el baño. Así que repetiré. Este champú que compré. Que os pongo mejor imágenes a continuación. Pues como os decía. Este no sé si. Creo que lo compré. No me acuerdo. Es que yo compro las cosas después. No me acuerdo. ¿Sabéis? No sé si me ha llegado una cajita. O lo he comprado. Bueno. En fin. Que lo he usado. Me ha gustado. Y no me ha gustado. A ver. Me ha gustado. Porque con muy poca cantidad. Generaba bastante espumita. Y limpiaba bastante bien. Pero. Me dejaba el pelo. Un término que hoy he usado muchas veces. Chicloso. Es decir. Tú te notabas el pelo raro. Como muy elástico. Una vez que termina. Entonces. Para desenredarme y todo eso. Cada vez que lo usaba. Tenía que terminar usando otra cosa. Para ayudarme a desenredar. Que yo no tengo mucha cantidad de pelo. Pero si se me enreda muy fácilmente. Entonces. Esa es la parte a lo mejor que no me ha gustado tanto. ¿Mantiene el pelo limpio? Pues como cualquier otro. Tampoco te voy a decir que esto me haya mantenido más tiempo el cabello limpio. No. Como cualquier otro. ¿Repetiría? Pues posiblemente sí. Porque es cruelty free. Y vegano. Y por el tema de los ingredientes y todo rollo ese. Pues no está nada mal. Ya digo que yo no entiendo. Que no me quiero dar especialita. Ni mucho menos. Pero bueno. Te pones a mirar. Y tiene mucho coco. Puede que sí. Lo vi un poquito. Es que estas cosas suelen secaritas. Suelen secaritas. ¿Me ha durado? Pues me ha durado bastante. Ya digo que con muy poca cantidad hacía espuma. Entonces yo creo que sí repetiría. No me gusta eso. La sensación que me deja después del pelo chicloso. Que me tengo que echar algo para ayudarme a peinarme el pelo. Pero no sé. Es que es un amor-odio. Es que no sé si os ha pasado en algún producto que tú digas. Me gusta pero no me gusta. Y te quiero pero no te quiero. ¿Os ha pasado? Soy yo la única loca del mundo con estas cosas. Esto me lo regalaron en Navidad. De hecho podéis ver ahí que tiene motivo navideño. Es de la marca Albita. Es un gel de baño que cuida, suaviza y refresca la piel. Era de naranja y canela. 300 mililitros. No sé el precio porque yo digo que me lo regalaron en Navidad en mi farmacia. Pues regalaban esto. Unas mascarillas y unos caramelitos por todas las compras. Que esto dejaba la piel. Que parecía que te habías echado una cremita. Qué bien dejaba la piel. Y qué olorcito más rico. Tengo que hacer el vídeo que no sé si lo grabaré ahora. De actualización del proyecto PAM. Y no sé si lo habréis visto ya. Porque no sé. Yo voy grabando y después digo. Ah pues te pongo aquí, te pongo allí, te pongo allí. ¿Sabes? Yo no sé en qué orden lo pongo. Entonces no sé si lo voy a grabar ahora. Sí lo voy a grabar ahora. Pero no sé si lo habréis visto ya. O lo veréis pronto. Pero empiezan a aparecer cositas del proyecto PAM. Como por ejemplo esta esencia. De caudalín. Es una línea anti mancha. De la línea Vino Perfect. Me ha gustado muchísimo. Repetiría. Sí. Si no fuera tan cara. Porque es un poco carita. Entonces si viera alguna promoción. O alguna cosita así. Puede que repetiría con ella. Me gustaría probar otras esencias. Creo que es la primera esencia que probé. Después sí he probado otras en muestras y tal. Y en pequeños botecitos que se me cae todo esto. Pero así un bote en condiciones. Esta es la primera y me ha gustado. Me ha gustado. La verdad es que se absorbe bastante rápido. He terminado este tónico. Que yo creo que en el vídeo del proyecto PAM dije que era serum. Pero es un tónico. ¿Vale? Esto es de mi rebotica. A ver. Se supone que esto tiene aloe, lavanda, vitaminas. Bueno. Yo esto he notado que me he echado agua en la cara. Punto. Pero no en plan de me ha echado agua, hidratación. No. No he notado nada. Pero nada. O sea, tenía unas ganas de terminar lo que nos pueden imaginar. Había veces que me echaba dos tónicos. Porque yo decía que se me queda corto. Me lo noto que se me queda corto. Cuando a lo mejor me hacía una limpieza así un poco más profunda. Con mascarillas y tal. Que a lo mejor es un poquito más astringente. Y a lo mejor te noto un poquito la cara más tirante y tal. Yo decía, te echas el tónico. Como por ejemplo el de Acai Berry. Te echas el tónico. Y eso es, vuelve tu cara a tu estado natural. Con esto yo no notaba nada. O sea, como si no hubiera echado nada. Me hubiéramos a la cara con agua. Pues igual. Entonces, evidentemente, no repetiría. También quiero decir que cada una somos un mundo. Que ya sabemos que cada piel es un mundo. Y que a lo mejor a ti esto te ha funcionado súper bien. Y el de Acai Berry te va como el culo. Que también puede ser. Pero bueno, a mí este concretamente no me ha funcionado. Y evidentemente no repetiría. Me parece mentira que haya terminado esta mascarilla. Pero por fin he terminado la mascarilla de Body Shop. Esta concretamente es la de té matcha japonés. Es una mascarilla para la polución. Y bueno, esto es que yo lo tenía. Esto era en plan también del proyecto PAN. Lo tenía desde hace muchísimo tiempo. Era en plan de vamos, úsalo. Porque es que se te va a caducar. Y bueno, como veis ahí, rebañadísimo. Me gusta más la blanca. Que es como más limpiadora. Más que esta. La blanca es que no me acuerdo si tenía extractos de arroz. O algo así. Que también es un poco astringente. Me gustaba más esa. Me gustaba más la sensación que me dejaba esta. Esta ha habido días que me ha sacado granitos. O sea, al día siguiente tenía granitos. Repetiré con esta. Pues la verdad es que en general me gustan. Y repetiría. Pues puede ser que repita. Pero tiene que ser que coja una ganga. Porque es que son un poquito caritas. No sabía si enseñarlo o no. Pero puede ser que alguna de vosotras tenga este producto. Porque ya no lo hacen en Kiko. Es una de las mejores mascarillas que yo he probado. Para el tema granito. Ya digo que no la han vuelto a sacar. Es una mascarilla purificante intensiva. Yo solo la utilizo para las zonas de granito. En plan, pues mira. Que se te pone todo esto de granito. Pues solamente aquí. ¿Vale? O para atajar un granito por culero. Pues te echaba un pegotón. Como os dije que usaseis el de Ciaja. El de Yaya. Pues lo mismo. Un pegotón y te seca el grano. Era maravillosa. Dejaba los poros súper limpios. La piel muy limpia. Ayudaba muchísimo con los poros. O con los poros no. Perdón. Con los granitos. Ahí creo que podéis verlo mejor. ¿Vale? Y bueno. Ya lo que me queda es partirlo. Y utilizar el poquito que queda. Pero si alguna lo tenéis en el cajón. En plan de que lo comprasteis hace mil. Y no está caducado. Y lo tenéis. Pues usarlo para los granitos. Porque de verdad que es buenísimo. Mascarilla de burbuja. Súper. O sea. Exprimía más. No podés. Tengo más ahí. La recomiendo. La seguiré recomendando muchísimo. Esto. Para hacerte una limpieza profunda en los poros. Madre de Dios. Como deja los poros. Vamos. He terminado esta muestra de Ultra Facial Creme de Kiehl's. La he utilizado para mi marido. Que tiene la piel normal. Más bien tirando a seca. Y le ha ido muy bien. Muy bien. Muy bien. Y digo muy bien. Porque yo no sé si vuestros maridos hacen lo mismo. Maridos. Novios. En fin. Ellos quieren cremita. Pero que se la eches tú. En plan de. Échame una cremita en la carita. Y me da un masajito. Y cuando termina de echarle la cremita. Ya está. Ya. No hay más nada. No me echan más nada. ¿Qué quieres? Media hora aquí. ¿Que te crees que esto es un aceite de masaje? ¿Os pasa? Porque el mío es súper cocón. Y él dice. Échame tú la cremita. Se lo perdono. Porque todos los días me van masajes los pies. Si no. Le iba a echar una crema a su tía. Pero se lo perdono. Y bueno. Me ha gustado un montón. Porque a lo mejor yo no se la echaba todos los días. Y ahora estaréis diciendo. ¿Será mamona? O sea. Él te da masaje a ti todos los días. ¿Tú no le echas crema todos los días? No. Porque me da masaje y me quedo dormida. Entonces no se la ha echado todos los días. Pero. Sí que he notado. Calma. Se la ha echado un día. Y al día siguiente. Dos días. Seguía teniendo la piel. Súper bien. Además es una piel muy agradecida. Porque como no se ha echado nada nunca. Pues claro. Todas las cosas que se eche. Como que se nota mucho más. Para pieles normales y secas. La verdad es que sí que os la recomiendo un montón. Y si no. Cuando haya una promoción. De esta que yo os aviso por Instagram. Que dan muestrecitas. Pedidla. Y la probáis. Lo que me ha costado terminar esto. Mira. Esto es de Martiden. A mi Martiden me encanta. Sobre todo el tema. Los viales. ¿Vale? Los viales ampollas flash. Esto era un dúo que me recomendaron en una farmacia. Costó carito. ¿Vale? Y era este de día. Que tiene un poquito de color. Y el de noche. Bueno. A mi el de noche se me quedaba corto. Y el de día encima. Era un color más oscuro que mi piel. Con lo cual. La ojera. Como que me la acentuaba más. Me recomendaron que usara de día. Tanto el de día como de noche. Los dos. A la vez. Que no. Que para mi ojera. Se queda súper corto. Si tú tienes una ojera. Que necesita un poquito de hidratación. Y que tiene una leve ojerita. Y eres de piel oscura. Sí. Cómpratelo. Si no. No. Ya. Si tenéis la piel. La zona del contorno de ojo. Súper seca. Y con una ojera muy oscura. Por lo menos. Bajo mi experiencia. Y en mi piel. Esto ha sido un chascazo. Total. He terminado este. Que no se lo iba a enseñar. Pero bueno. Este. Corrector. De. De ojera. Es de la marca. The Body Shop. Estaba indicado. Para ojeras con arruga. Venía el color. Y dentro. Como. Un producto. Para darte hidratación. A mí se me quedaba corto. Se me quedaba corto de hidratación. Así que hay que decirlo. Con el tema. Arruguitas. Pues. Marcaba poco. No te voy a decir. Mira. No marcaba nada. No marcaba. O sea. Es que tengo arrugas. Ahí en la zona. Esa. Porque tengo esa zona muy seca. Entonces. Por mucho que yo me eche. Eso está ahí. Me podrá disimular un poco. Pero. O sea. Yo no te podré decir jamás. Este corrector. Uy. Me deja la zona. Vamos. Lisa. 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 Imposible. Hay diferentes. Relieves. Y eso. Se tiene que marcar. Pero sí que es verdad. Que esto. No te lo remarcaba. Más de lo que tú ya tienes. Que oye. Es un punto. A su favor. Pero. Creo que hay productos. En el mercado. Porque esto vale como unos 10 euros. 12 euros. Una cosa así. Creo que hay productos. En el mercado. Que hacen el mismo apaño. Y. O el mismo efecto. Y son más económicos. Así que este. Pues la verdad. Es que no lo repetiría. En realidad. No lo he terminado. O sea. Esto es una trampita aquí. Buena. No lo he terminado. Es que le quedaba. Muy poquito. Y se me ha terminado cayendo. Me gusta mucho. De hecho. Se me ha caído ahora. Es el que llevo. He echado un poquito de nada. Porque esto es como te pongas mucho. Eres Heidi. Y me ha gustado mucho. Los coloretes de Mercadona. La verdad. Es que me gustan bastante. Tanto los coloretes. Como los polvos de sol. Ya lo sabéis. Me gustan muchísimo. Y ahora mismo no repetiré. Porque tengo otros. Entonces no voy a repetir. Los de Mercadona. Son muy duraderos. Y muy pigmentados. Así que sí que os lo recomendaría. Y hasta aquí. Mi vídeo de hoy. Que espero que te haya gustado. Que te haya entretenido. Sobre todo. Y nada. Que espero que pases una feliz mañana. Tarde o noche. Según cuando lo veas. Y muchos besos. Esto es coqueto. Chao. Chao.